... Así es, con un marco, como bien decías, muy bueno, muy apropiado para el desarrollo de esta competencia, que jerarquiza la capital de la provincia, la provincia de Río Negro, por ser un campeonato argentino, en un lugar que reivindica ser el origen de este deporte en el país. Y creo que, bueno, hay sobrados antecedentes que dan cuenta de ello, y un campeonato argentino, de alguna forma, también confirma esto que estamos reivindicando, el lugar de nacimiento del canotaje aquí en Viedma, Patagones, en el Río Negro, y un evento de este tipo, por supuesto, que también contribuye a que podamos ir consolidando esta idea de que aquí nació este deporte. Bueno, y un apoyo muy importante de parte de la legislatura para esta organización. Bueno, lo que habitualmente hacemos desde el gobierno provincial en general, hoy en la capital provincial tenemos dos eventos de gran jerarquía, este campeonato nacional de canotaje, y la primera fecha del calendario del turismo de carretera. Así que, bueno, esto indica que en este mismo fin de semana, dos grandes eventos de características nacionales que convocan a tantos aficionados a los deportes, a ambos deportes, en un mismo lugar. Y, bueno, es lo que nosotros estamos promoviendo desde el gobierno de la provincia, apoyar al deporte en sus distintas disciplinas, en sus distintas expresiones, partiendo de la base de que el deporte es una actividad que siempre conduce a buenos puertos, siempre produce buenos resultados, mejora la calidad de vida de la comunidad, es un ámbito siempre formativo de valores y de principios que le sirven a cualquier individuo para desarrollarse en la vida, que nos forma siempre en relación con los demás, en el trabajo en equipo, en compartir todo lo que el deporte convoca, y fundamentalmente el deporte como un ámbito en el que las personas pueden desarrollarse íntegramente en sus aspectos intelectuales, físicos, como personas y como seres sociales. Entonces, es una obligación de los gobiernos apoyar el deporte y el deporte cuando ya adquiere estas características, que estamos hablando del deporte de los grandes campeones, se transforma también en un imán para que otros emulen a los deportistas que están observando en eventos tan importantes como estos. Es importante por eso que existan estos eventos, porque contribuyen a que un chico que de pronto, capaz que nunca en su vida imaginó abrazar una disciplina deportiva, de pronto viendo esto se siente contagiado por el entusiasmo que ven los deportistas que están compitiendo, y a partir de ese momento, seguramente puede cambiar su vida. Y el cambio que el deporte introduce en la vida de cualquier persona, sabemos siempre es bueno en todos los aspectos en que lo analicemos, y entonces, de allí la necesidad y la importancia de que los gobiernos estén presentes apoyando, contribuyendo, cooperando, asociativamente con las instituciones, para que estas realizaciones se puedan hacer efectivas.